10 Cosas Tontas Que Todos Hacemos Espero que nadie este comiendo porque hablaremos de mierda Cuando vamos al baño me he dado cuenta que muchas personas al igual que yo Miramos el papel higiénico luego de pasarlo por el culo Osea para ser mas directo luego de limpiarnos la mierda miramos el papel Osea no tiene sentido, que putas esperamos encontrar Oro, diamante, un unicornio Por favor amigos debemos ir al psicólogo No es normal que miremos nuestra mierda cada vez que cagamos Nuestro celular es como un bebe pero mas costoso, delicado e inteligente Asi que debemos cuidar lo mejor que nuestra propia vida Pero nos falta ese momento donde las manos se nos vuelven de mantequilla para BOOM Botar idiotamente el movil al suelo Como que esa caida es mas dolorosa que una propia Vemos desde arriba como nuestro bebe azota su delicada pantalla contra la superficie Ustedes no se sientan mal Yo admito haber roto dos pantallas de celular gracias a mi estupidez Vamos con algo muy estupido pero que si o si admitiras que te ha pasado Caminar por la calle e ir comiendo el telapopo que veas en el suelo Eso es tipiquisimo siempre me pasa Ok mentira, mirar la hora y al segundo despues no saber que hora es No se si ahora miramos el reloj por costumbre o que sucede pero es increible Miramos la hora y al minuto nos pregunta pero no sabemos ni donde putas estamos parados Como que al observar la hora entramos en un agujero tiempo espacio en donde el cerebro no funciona Yo amo con todo mi corazon a los animales Y de hecho soy un animal Miren mi canal soy un jodido perro que habla Por favor denme un like ahora ya Pero bueno el tema de este punto es hablar con los animales Todos somos lo suficientemente inteligentes para saber que ellos no entienden nuestro dialecto De hecho ellos se comunican con ladridos, gruñidos, maullidos, etc. Pero no comprenden las palabras porque coño le hablamos Yo como no tengo amigos siempre le platico a mi perro lo que me pasa Pero en el fondo se que soy tonto y el se rie de mi por mover la boca sin sentido como un niño enfermo Volvemos al celular Esta bien tener whatsapp, twitter, youtube, uno que otro juego lo tipico Pero de ahi a llenarse de cosas que sabes que jamas nunca utilizaras es muy logico Para que carajos quieres una regla, cuchillo, hack para claves de wifi que no funcionan De que te sirve esa porqueria que te permite tener 100 mil fondos de pantalla si solo vas a poner uno O esta otra basura con sonidos molestos como pedos o eructos Yo ya no se que es lo proximo que haran aplicacion Ojala sea un termometro para que lo tomes y te lo metas por el culo Cuando tenemos un mapa conocido de nuestra region ya sea en papel o internet siempre buscamos nuestra casa No amigos eso no se hace Todos saben que hoy en dia se puede ver cada casa y sector en el mundo Hasta un vagabundo te puede mostrar el puente en donde vive Ya nadie necesita que la andes mostrando tu casa Ademas es inseguro como sabes si alguien le dice a un secuestrador tu ubicacion Y luego el maleante llega a tu hogar para llevarse a tu perro Si a tu perro porque a ti ni aunque le paguen te llevan Que se te derrite el helado y si Yo estaba en esa angustiante situacion En donde el puto chocolate te escurra hasta por el abdomen Pero igual hay que admitir que es algo bien idiota Osea pareces un jodido cavernicola con sindrome de down Intentando descubrir como diablos se traga esa nueva especie de dulce Yo tengo una tecnica para que nunca les pase Lo unico que deben hacer es decirle a sus mamis que les pongan la paleta de helado en un plato Para que luego cuando se derrita se las den a cucharadas Todos tenemos cuentas en todas las paginas web existentes Y que mas importante al crearte una cuenta que la contraseña Si compañeros esa cifra secreta oculta para que nadie nunca viole nuestra privacidad Bueno ese es su fin pero como nosotros somos bien especiales Hacemos una de estas dos cosas Agregamos una contraseña tan facil como Juanito123 O ponemos la misma en todas nuestras cuentas Cosa que nos hackeen una y nos roben todo Si señores lo acepto yo fui de los primeros en hacer eso Asi que ya saben me hackean la cuenta de youtube Y tienen la contraseña De hasta la pagina pornografica a la que tengo suscripción Ojalá le disfrute el maldito que intente robarme Siempre pero siempre que alguien se corte el cabello No falte el hijo de dios que pregunta ¿Te cortaste el pelo? Por favor nunca digan eso ¿Que putas creen que le paso si tiene menos pelo? ¿Acaso creen que en un fin de semana le dio cancer? ¿Le crecio la cabeza? ¿Un lobo lo mordió quitándole cuero cabelludo? Como se van a preguntar eso si es obvio que el tipo se aliso el pelo Y por eso da la impresion de que tiene menos cabello Aqui no se rian de mi Pero yo soy de los que hasta el dia de hoy Miro debajo de la cama o dentro del armario Para ver si hay algo Se que es muy estupido de mi parte Pero que quieren que haga asi en asi Las personas que hacen eso como yo no se que carejos esperamos ¿Acaso creemos que el monstruo Es lo suficientemente retrasado Para esconderse en un lugar tan malo como debajo de la cama? Ademas que va a cambiar Si descubrimos a la criatura escondida ¿Acaso le vamos a decir te encontre? Ahora te toca pillar mami No amigo esa bestia la unico que no quiere es jugar contigo En fin muchas tonterias por hoy Recuerda seguirme en mis redes sociales como twitter y facebook Para comentarme si haces alguna de estas cosas Suscribete al canal para ver mas contenido Si has hecho algo de lo que te mencione o te gusto el video Regalame tu like y compártelo con tus amigos Yo soy DogmasFour y nos vemos en la proxima Chau 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 Chau